Reina del café con ser de todo un poco A ti te gusta mi movimiento cuando te voy y te lo hago Tú me miras cuando yo empiezo a bailar hasta abajo Yo veo que está interesado, no necesita fe o diálogo Yo te voy a echar a aprovecharlo, a ti te gusta bailar Reina del café, reina del café, yo te pongo loco tan caliente Yo empiezo a bailar, a ti te gusta el juego para nada Reina del café, reina del café, yo te pongo loco tan caliente Yo te voy a echar a bailar, a ti te gusta el juego para nada El juego para nada ¿Qué? ¡Venemigo! El juego para nada ¡Bum, dale, dale! ¡Bum, dale, dale! ¡Bum, dale, dale! ¡Bale, dale, dale! ¡Bum, dale, dale! ¡Bum, dale, dale! ¡Bum, dale, dale! Reina del café, reina del café, yo te pongo loco tan caliente Yo empiezo a bailar, a ti te gusta el juego para nada Reina del café, reina del café, yo te pongo loco tan caliente Yo empiezo a bailar, a ti te gusta el juego para nada ¡Bum, dale, dale, dale! Dale, 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 dale. Es un tema para todos los ARGV de Q. Yo soy Brady, dale, dale. ¡Gracias! Reina del café con ser de todo un poco. ¡Gracias!